Tendas, tapas y rock Comercio, gastronomía y música Esas son las premisas bajo las cuales Ponteñen disfruta de un fin de semana perfecto para el ocio con una fira que cumplea su decena edición y que es todo un impulso para el comercio local Pues en esta fira lo primero que estamos oferiendo como podéis ver son estos permisos porque hacen una temperatura bestial, anemos a decirle así y al menos para suavizar las temperaturas lo más importante en todas las compras que hacen en los comercios de SOC anemos a sortejar el diumenge en las redes sociales, en Instagram en SoC Continent 7 cheques en cada uno de los comercios participan de 20 euros para después consumir en cualquiera de todos los comercios representados de SOC Pues hay un montón de producto que tienen un gran ventaj y los comercios que se han posado a participar así en SOC en esta fira esto tende de roba en tener unos descontes de ULED de productos de 10, 15, 20 euros tienen descontes de 50% tienen un gran ventaj y no sé, no sé ni a qué visitarlo la veridad a todos y cada uno El carrer José Iranzo la vinguda Albaida y el recinte ferial se han omplido de más de 50 establecimientos entre los cuales se encuentran 15 de hostalería y más de 40 tendes todo eso de las asociaciones Comergin SoC Continent Yabal Bueno pues la verdad es que es un evento que ya llevamos 10 años haciéndolo y la verdad es que es un formato que se va consolidando año tras año Entonces bueno el estar representados aquí en el sector de la hostalería pues creo que es significativo además pues como podéis comprobar pues el ambiente que hay es 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 chulo por decirlo de alguna manera pues la gente cada año pregunta quiere que le digas cuando va a ser bueno pues la gente le gusta este formato A ver la veritat es que está muy bien como podéis ver está muy pleno y en muy buen ambiente la gente pues al final aixim y aixina es van coneguant d'altres pobles porque también hacía accedido a mucha gente d'altres pobles y aixina es donen a conèixer Estas cosetes están muy bien la veritat hacerles Una decena edición que no estaba previst celebrarse aquel cap de semana sino el primer de juny pero se va ajornar por las previsións de pluja todo el contrario del que están sent estos días tan calurosos pero que no han frenado el gran ambiente Esta es la cosa más maravillosa del mundo para la joventud y para todos pero bien me gusta la cosa y que facen cosas en el pueblo y que lo facen todo bien que eso le interesa Pues mira está muy bien porque ahora que ven el valoraje pues en esta es muy valoraje y además es muy buena música y a mí es muy buena y ves la gente que a lo mejor durante todo el año lo has visto y ahora se nos juntan todos lo mismo que ha dicho y del mundo venimos a los demás disfrutamos un poco y un poco de música no bebe bien No bebe bien Pues sobre todo ves que hay barras del pueblo que quizás no frecuenten tanto pero ahora pero ahora nos cuenta que tiene muy buen preu y esto está muy bien entonces estudiantes como nosotros lo hacen prou barato A más a más l'esport también ha oferido un ambiente diferente con el tornejo de básquet 3x3 o un tour y la fase final d'un tibásquet 3x3 D'aquesta manera tendes tapes i rock es donen cita a un tinyent per convertir la ciudad en la capital del comercio y la festa